Yé gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Melón y esta va a ser otra saga de vídeos... Sí, otra, joder, estoy viendo cómo me ha moldado el canal, ¡no me estreséis! ¡Dejadme vivir! ¡Ay! Nah, esto es bueno, este tipo de vídeos van a ser para desahogarme, son cosas que me tocan la moral, que me tocan los cojones, que me palpan las criadillas, en general, que me molestan. Va a ser mi forma de desahogarme y de hacer vídeos más cortos, entre vídeos y vídeos más currados, sencillamente porque me es muy difícil hacer. Como veréis, este jueves debería haber vivido un vídeo, pero no he podido. Es que no puedo, me falta tiempo, me faltan energías, ¡joder! Así que, o me meto éxtasis, o me meto... cualquier cosa, no sé, no soy muy de drogas. ¿Cafeína? Sí, no queréis verme con un café, parezco jodidamente hiperactivo y me doy miedo. Pero bueno, a lo que iba. Esta va a ser una serie de vídeos de mí quejándome de cosas que me molestan, que me tocan la moral, dando mi opinión sobre algunas cosas, no desde el punto de vista malo siempre. Puedo desahogarme diciendo lo increíble que me parece algo. Y por supuesto, también puede que haga alguna reflexión filosófica... Pero todo lo filosófico que puede ser un melón, vamos, a lo planta. Y la de hoy va a ser sobre la subida del precio de los RPs, o mejor dicho, de que te dan menos RPs por el mismo precio. Antes, los RPs en Europa eran 1780 por 10 euros. Y a partir del día 20 de marzo serán 1575 por 10 euros. Y creedme que no es por el precio. Estamos hablando de que por la misma cantidad te van a dar menos, porque sí, por su cara bonita. Es como si tú vas a comprar el pan todos los días, y a partir del día 20 de marzo, el panadero te quita las puntas del pan. Porque como ahora el pan cuesta más hacerlo, pues tendremos que quitarte las puntas. Riot, así no funciona el mundo. Daís unas razones, las razones por las que ha cambiado la inflación, que la economía global está en constante cambio. Y me parecen muy buenas excusas, la verdad, cojonudas. Si no fuera, porque cuando el euro estaba subiendo cada vez más y más, no vi que dierais más y más RPs. Porque esto lo hacéis para ganar más dinero. Es obvio, sois una empresa, buscáis ganar más dinero. Pero lo hacéis a costa de vuestros fans, de la gente que se deja la pasta. Yo me he dejado muchísima pasta en el LOL. Si digo 200 pavos, voy a lo corto. Me he gastado mucho más. Y pensaba seguir gastándome y más y más y más. Pero es que esto me parece un puto insulto. Europa, EUW sobre todo, está todos y cada uno de los días siendo mangoneado por Riot. Los servidores se caen. Tenemos siempre lo último. Somos la puta cola del LOL. Siempre los fallos nos los comemos nosotros. Si hay alguna oferta, nosotros solemos estar excluidos. No solo hablo del LOL. También en horarios. Si hay algún torneo, si hay algo. América o Corea o Asia en general antes que nosotros. Y ahora encima, ¿nos vais a cobrar más? Somos pequeños en comparación con toda Asia o en comparación con toda América. Y aún así, os damos unos beneficios para cagarse. Pero ah, como Europa es gilipollas, como Europa se traga los peores server, como Europa no se queja apenas, como en Europa solo hay retrasados, pues les subimos el precio y ale, que gasten más. Así no funciona una puta empresa, Riot. Vosotros, al ser un free to play, vivís de vuestros fans de que cada día, cada mes, cada año se dejen pasta. Y eso solo lo vamos a hacer si sentimos que tenemos un buen servicio. Y dándonos menos por más, no sentimos que haya un buen servicio. ¿Queréis ganar más dinero? Coño, haced otras cosas. No subáis el precio, pongáis excusas estúpidas y encima seáis incapaces de arreglar los problemas que llevamos arrastrando años y años. Porque yo llevo tres putos años en el LOL y los servidores se siguen cayendo. Llevo tres putos años en el LOL y la comunidad sigue siendo hipertóxica. Llevo tres putos años en el LOL y no veo que os interese mejorar lo más mínimo, salvo si eso os va a dar más pasta. Directamente. Y es... Y da pena. Da pena que esa sea vuestra actual forma de actuar. ¿Somos basura para vosotros? Y lo que nos faltaba a los RPs, la gente que se queja, porque un montón de gente se está quejando, no es solo por la subida de RPs. Es porque parece que nos tratéis como imbéciles. Mirad, no voy a decir que... ¡Hala! Es la polla, ¡hala! Es que se han pasado. La subida es mínima. Pero son insultos. Esto no se ve como quieren ganar más. Esto se ve como un puto insulto. Debéis, en serio, debéis empezar a pensar un poco en la imagen de la marca. Habéis conseguido que Riot se considere una gran empresa. No solo una empresa pequeña con un gran juego. Grandes vídeos, grandes actuaciones, presentaciones de campeones alucinantes. Que si una animación, que si un videoclip, que si ahora hacemos un disco de música... Eso está genial. Eso demuestra que la marca, la empresa, va hacia adelante, va bien. Pero a cambio estáis tratando a los jugadores, a la gente que se deja pasta y que os permite ser la empresa que sois como auténticos imbéciles. Siento que habéis pasado de una empresa que busca que el jugador esté a gusto, a una empresa que lo que busca es ganar dinero a toda costa. Decís que os importa la comunidad, decís que os importa la gente... Pero todo lo que veo, por vuestras acciones, es que queréis ganar más y más y más dinero. Es muy bonito decir que me preocupo por la comunidad, pero si luego le metes una patada en la boca a esa comunidad, entonces no te preocupas por ella. No me digas que llueve y me mees en la cara, ¿sabes Riot? Son muchos los problemas que tiene el LoL. Es normal, es el juego más jugado, es el juego con mayor comunidad, es un juego competitivo. Pero en vez de arreglar esos problemas de una forma rápida y eficaz, en vez de arreglar el tribunal que lleva años sin estar, lo cual era una herramienta buenísima para el juego, una solución a los constantes flamers, afks y trolls, subís el precio de los RPs. Por si no ganabais suficiente, porque es que no me creo que no tengáis ganancias a saco, subís el precio de los RPs en Europa. Si el panadero quiere que le compre más pan, lo que tiene que hacer es hacerme ofertas atractivas. O si no quiere pan, porque bueno, el pan vale, mira, el pan barato sí, pero oye, ¿no querrías algo de esto? ¿No querrías unos bollos? ¿Unos croissants? ¿No querrías unas magdalenas? Están muy buenas, hay dos por uno, además está sacando oferta. Y miras, aquí tienes pantalenas con glaseados, también tenemos half case, ¿no te interesa? Y entonces le compraré, entonces le dejaré sin comida. Me pienso hinchar, me pienso hinchar a bollos, porque tiene todo buena pinta, me lo ofrece bien, me lo ofrece barato, me lo ofrece de calidad. En cambio, si lo que hace es recortarme el puto pan, darme media barra, lo que le voy a hacer es tirar la otra media barra en la puta cara y no volver a comprar ahí en mi vida. Porque puedo vivir sin pan, puedo comer otras cosas, lo que no puedo es ser insultado, porque os sale de los cojones y decir que no pasa nada cuando lo pasa. Riot es una empresa que ha llegado muy lejos desde muy poco, ha tratado muy bien a sus jugadores y en el último año la estás cagando muy fuerte. La comunidad se sostiene porque el juego es bueno, pero un juego bueno por sí solo no sostiene una comunidad. Es el trato que le da a esa empresa, es el trato que le da a ese juego a la comunidad lo que hace que funcione. Personalmente no creo que vuelva a comprar RPS en mucho tiempo y puede que nunca. Tengo RPS guardados porque compré hace poco, tendré unos 5800 y creo que esos van a ser los últimos que compré. Aunque no me parece bien como está actuando Riot, empiezo a parecerse a otras empresas que me dan bastante asco, que solo buscan ganar dinero. No diré cuáles, pero todo el mundo tenemos en mente alguna. Y si soy sincero, eso es la ruina del LOL. Más que sea un juego que se haga viejo, más que la comunidad sea tóxica, que el propio estudio, que los propios creadores nos traten como idiotas, será lo que tire el LOL o lo que lo mantenga a flote si hacen lo contrario. Lo has hecho muy bien durante mucho tiempo Riot, no la cagues ahora por un poco de dinero. Ese dinero ahora que ganéis, no os valdrá la pena en comparación con el que perderéis luego. Y nada más que decir gente, que a gusto me he quedado. Dadle a me gusta si os ha gustado, suscribirse si queréis ver más vídeos míos o de mostacho. Y bueno, comentadme si queréis comentadme algo. Para eso están los comentarios, para comentar. Nos vemos. ¡Gracias!